La aparición de Alejandro Estrada en la Casa de los Famosos era uno de los eventos canónicos más esperados de la semana. Ayer domingo, desde que inició el programa, él estuvo acompañando a las presentadoras y bueno, el canal estuvo mostrándole imágenes donde se veía a Melfi y a Nathalie muy cariñosos. Cristina y Carla Giraldo le hicieron varias preguntas a Alejandro, en la cual él dejó entrever que se sentía muy afectado por esta situación, que no sabía realmente qué era lo que estaba haciendo Nathalie y trató como de salvarla, defendiéndola, echándole más la culpa a Melfi, diciendo que éste la estaba influenciando, que no estaba respetando. Recordemos que también pues Melfi es un hombre joven, ya se le conoce como coqueto, que en los realities va a enamorar, va a hacer estrategias y puede que esté jugando su juego realmente porque él sabe que ella es una mujer casada. Por otro lado, hay quienes no creyeron ni cinco de estas situaciones y están diciendo que todo esto es libreteado y planeado del canal para generar rating, expectativa, polémica y que supuestamente Alejandro y Nathalie ya tenían esto organizado y querían ganar pues dinero y se prestaron para este tipo de situaciones. Obviamente hay quienes dicen que no, que qué hombre se va a prestar para prácticamente pasar por una humillación, por un ridículo, como el que prácticamente fue a pasar Alejandro viendo las imágenes de su esposa en esta situación y viendo que al contestar una pregunta ni siquiera lo mencionó. Es que parece que ella hubiese entrado a la casa y que ya no tuviera nadie afuera. Esa es la actitud que está demostrando Nathalie. Pero entonces eso es lo que mucha gente se pregunta. ¿Por qué esta situación así tan extraña? De la noche a la mañana llega una persona que no conoces y te olvidas de tu esposo con el que llevas 12 años. Entonces pues muchos han llegado a la conclusión de que todo esto ha sido planeado.